Saludos familia, les habla Jesús, hoy no estamos en la entrevista del día, hoy tenemos, ¿verdad?, la continuación de la última hora que puse en estos días sobre algo, una rivalidad que hay con este caballero, Doctor Guarro y Guerrero Celestial, que muy pronto vamos a hablar sobre esa cartelera y sobre, ¿verdad?, la respuesta que le dio Guerrero Celestial a Doctor Guarro porque él la vio, pero primero quiero saber algo porque hay algo que me está intrigando un poquito y es, Doctor Guarro, saludos primero que todo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo Jesús, todo muy bien, gracias, gracias. Gracias por el tiempo y el espacio, para mí es un gusto y un honor, sobre todo es un gusto estar con alguien tan profesional como tú, alguien que tiene la credibilidad, que es muy difícil en estos tiempos encontrar porque, si me permites agregar, no quiero extender en el saludo, pero últimamente nos hemos enterado de que en muchos lados, no, no, es general esto, hay personas que juegan a ser el periodista y en realidad solo son aficionados, pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quieran con las redes sociales. Exactamente. Lo único que quiero añadir sobre eso es, mi gente, no comparen el hecho de que usted vea una página que, ¿verdad?, que no le guste o que usted considere que no somos profesionales, no significa que todos somos iguales. Pero hay algo que me está preocupando, este, Doctor Guarro, y es que hace poco la compañía de Panamá, ACPI, tiró una cartelera, y yo vi unos comentarios que tú pusiste como que estás molesto con ACPI, o sea, yo quiero saber, ¿todavía hay planes con ACPI? ¿Qué está pasando con esa empresa? Yo tengo planes de ir a donde me contrate con ACPI, ahora que Epsen Pro no es la gerente, pues tengo ahí un lazo de amistad que me une mucho a ella, porque yo cuando en mi primera visita a Panamá ella, la verdad, me acogió muy chido en su casa, me compartió la mesa, es una gran, gran dama. Puedo decir, y ahora que ella es la dirigente, pues más a mi favor estoy con ellos. Pero lo que no me gusta es que el Guasón quiere a rivales a modo, si tú lo retas, pues él no hace caso del reto, y yo quiero aprovechar tu espacio para volver a retarlo. Quiero que él dé la cara, porque cuando le ganamos allá en Panamá fue porque fue en bola, no es cierto. En realidad era una lucha internacional, un luchador español que era hacha, la leyenda guatemalteca Voltron, y un luchador mexicano molero, que es tu servidor contra el local, que era Guasón, y él se enojó porque le ganamos. Él dice que fuimos montoneros, no, los tres le pegamos, pero íbamos en orden. Sí, respetamos nuestro, ahora nos toca pegar. Nunca fue, fue todo su bola. Pero bueno, yo estoy abierto a cualquier empresa, pero con ACPI estoy, digamos que una unión por la persona que dirige la empresa. Pero sí le pido, y ya es una exigencia, yo quiero una lucha, si no es con el Guasón, quiero una lucha por su campeonato extremo de ACPI. Espero me hagan caso, y espero a las personas que tienen el campeonato y a la mano esa decisión, pues que no les dé miedo. Bueno, doctor Guarro, tenemos por aquí un evento, que es el domingo 3 de octubre, Lucha Libre Box, que tenemos por aquí, que aparte de tu compañero Furia Punk, pero tenemos en especial una lucha internacional en Bull Terrier Match 2 contra Guerrero Celestial. Tú me enviaste un video hablando cosas del guerrero, quiero que me digas qué te sucede con el guerrero, y si vistes, porque yo sé que tú tuviste que haber visto el video que envió Guerrero Celestial, ¿qué opinas de lo que él dijo en ese video? Mira, primero que nada, que todo, perdón, el nombre de ese cartel está mal. No se llama Guerrero Celestial, se llama Guerrera Celestial, es Guerrera Celestial, porque él es una señorita, él habla de que me ganó en mi pueblo, en Calpulalpa, en otro evento donde fue el Bull Terrier Match. Sí, efectivamente él me ganó, pero después te voy a enviar el video, ya lo conseguí donde él hace trampa, pero bueno, yo lo dejo que siga en su nube, y respeto que el hombre ya se ha preparado mucho, que incluso creo que ya está como coach personal en un gimnasio, eso lo respeto y lo admiro, pero como luchador, la verdad deja mucho que desear, él busca siempre sus rivales a modo, el único rival que le ha dado la cara, y la prueba de que hemos hecho buenos trabajos, es que aparte de esta Jesús, tenemos el 17 de octubre y el 12 de diciembre luchas no similares, tenemos luchas en contra ya en la Ciudad de México, Estado de México y en Tlaxcala. Entonces, ¿qué te puedo decir? Como rival, todos mis rivales me merecen respetos, excepto la Guerrera Celestial. No, esto ya es para enseñarle que esa vez me ganó con trampa y por suerte. Y bueno, si me permites agregar, este evento es un evento con causa para apoyar a una persona. Como tú sabes, yo desde el 2019, finales del 2019, mi última lucha fue en Guatemala, pues tuve que parar por cuestiones profesionales de nivel de empleo, y vino la pandemia y ahí fue cuando se acabó todo para todos. Entonces, yo me he estado preparando, he estado a conciencia, entrenando, preparándome físicamente para regresar bien, para que la gente vea el nuevo guarro, y sobre todo para reventarle la madre a este güey de la Guerrera Celestial. Perdón que te interrumpa, igual si me apuras para ir a Panamá, para ir a Costa Rica, para ir a Guatemala a partir madres, sin problema. Bueno, mi gente, Wrestling Pro League, que vendría siendo la WPL, y la Unión Independiente de Lucha Libre, la UILL, recuerden, domingo 3 de octubre, Lucha Libre Box, en una de las luchas de varias de ellas, como dije ahora mismo, la lucha internacional en Bull Terrier Match, el Dr. Warrock, según él, la Guerrera Celestial, aunque Guerrero Celestial, y aquí lo dice bien claro, que es un evento con causa, apoyando al señor Manuel Medina. Sí. Este señor, ¿le sucedió algo? Sí, mira, este señor está teniendo problemas, ya lo dializaron, acaba de perder la vista, y tiene problemas muy graves de salud. Entonces, pues queremos apoyar. Nosotros, aparte de luchar profesionalmente, también lo hacemos por causa, amigo. Entonces, vamos con gusto y con todas las ganas del mundo para salir adelante, esperando que la gente responda. Bueno, la gente de la Unión Independiente de Lucha Libre, sobre la parte de Mercadotecnia, te enviará videos y te enviará fotos del evento. Y si nos permites, no solo de ese evento, sino de los eventos a futuro que estén. Seguro que sí. Te vamos a apoyar, porque esto es lo bueno a Lucha Libre, que ellos luchan, pelean, técnico rudo, pero cuando tienen que apoyar a alguien de necesidad, así mismo lo hacen. Vamos a ver qué va a salir de todo esto, pero apoyen, apoyen esta y otras causas que siempre. Y todas las carteleras, porque estamos en una época en que se nos han cortado bastantes carteleras, y nosotros estamos muy ansiosos de ver buena Lucha Libre, principalmente cuando se unen los partes madres, que van a estar por separados, pero cada cual va a hacer su papel. Vamos a ver, ahora, doctor Guarro, como tú bien dijiste, Guerrero Celestial te ganó una vez por trampa. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a buscar la manera de conseguir al Guerrero Celestial, a ver si ve esta participación tuya, a ver qué él tiene que decir. Pero esto se pica y se extiende, porque esta rivalidad va por mucho. Gracias, doctor Guarro. ¿Algo más que tengas que decir? Mira, también quisiera darte la primicia. Si la Guerrera Celestial acepta, ese día podemos disputar, si gusta, el campeonato extremo de la Unión Independiente de Lucha Libre, que está vacante. Si él quiere, si él tiene los tamaños, podemos hablar con la gerencia y ver si es posible. Pero si él dice que se la juega, también sería muy buen evento para que hubiera la disputa de dos campeonatos, la intercontinental de la UIL-Aigua y el campeonato extremo de la Unión Independiente de Lucha Libre, que por circunstancias quedó vacante. Bueno, mi gente, última hora, doctor Guarro expresándose sobre su lucha. Vamos a ver si conseguimos al Guerrero Celestial para que también él tenga la oportunidad, ¿verdad?, de responder sobre de que no hay guerrero, es guerrera, sobre que hizo trampa, etcétera, etcétera. Mi gente, pendiente de esta rivalidad, porque los padres de madres, como ellos dicen, llegaron para quedarse. Gracias, doctor Guarro. Lindo día. Gracias a ti, hermano. Que Dios los bendiga y saludos a la Isla del Encanto. Muchas gracias. 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 Gracias.